Este es Inshua, que vuelve a aparecer en el conjunto de Boca Juniors. Aquí, otra reincorporación, Franco Cangele. La falta es justamente contra Cangele. Dominando Marín, entregando para Franco Cangele. Corre Cangele, lo marca Silva, sigue Cangele. La marca es de Jonathan Silva, bien perfilado, la saca sobre el costado. Trabalucci gana Marín, mete para Cangele. Sánchez-Vinio, Cangele que contra va a tener estudiantes. Hubo falta de Cangele. Ribair, otra vez re en el anticipo. Jara para dominar a medias, Cangele para dominar, Sánchez-Vinio para tocar. Este es Pablo Ledesma. Cangele, en el área, espera Blandi. Ledesma, Marín. Con el zurdazo de Cangele, se va a cerrar el centro del zurdo Cangele. Buscaba Sánchez-Vinio. Sacaba Rulli, queda Burdizo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Burdizo. A los 14 minutos y medio de la parte inicial. El centro fue pasado, la bajó Sánchez-Vinio. A medio camino el arquero Rulli. El rebote fue de Guillermo Burdizo. Y gana Boca. Boca 1. Estudiantes de la Plata 0. 14 minutos y medio, Guillermo Burdizo. Próximo jueves ya estaremos con San Lorenzo y Estudiantes. Y el domingo cerrando este triangular. Con San Lorenzo y Boca. Qué lindo pase. Metió Cangele. Corre a Blandi, que va a enfrentar al arquero. Sigan a Blandi. Frentar al arquero. Blandi tiene el gol. Cerró Junque. Oportuno. Cierre. Muy abajo la levantó. Y la sacaba Caruso. Ahí insiste Estudiantes. Se confió Silva. Le presiona a Cangele. Recupera y se reace nuevamente. Jonathan Silva. Particularidad, Julio Juan, con el perfil cambiado. Tanto Silva como Correa sobre la izquierda. Ambos son derechos. Disfrutadas a través de fútbol para todos. Esperando una nueva temporada del fútbol grande de la Argentina. Aquí se viene Franco Cangele. Este es Román. A ver qué inventa Riquelme. Riquelme para Insúa. Espera en el área Blandi. Otra vez para Riquelme. La va a meter al segundo palo, imagino Román. Riquelme, corto para Cangele. Busca asociarse. Sigue Cangele. Hubo falta. Bien Cangele. Garauke. Se viene Estudiantes. Va a llegar largo Jara. Atento está Franquito Cangele. La recupera Marín. Se viene Franco Cangele. Qué bien la hizo Cangele. Cómo lo limpió Jara. También lo limpió. Agil Romero va a hacer un golazo de Cangele. Péguele usted. Cangele, mordido. Rulli. Sánchez Minho. Pero qué jugada hizo Cangele. Gol. Gol de Boca. Sánchez Minho. Complicidad con Rulli. Una maniobra bien personal de Cangele. Encontró el espacio. Se lo fabricó él. Se metió entre dos, tres. Vio la posibilidad. El hueco es para él. Remató el arquero que se queda confiado. Cuando observamos cómo conversan Cangele y Riquelme parece un socio ideal para Riquelme este Franco. Cangele. Boca dos. Estudiante cero. Final de la primera parte, Julio. Cangele. Sigue Franco en el uno contra uno. Es muy bueno Franco. Va Cangele. Magnífica jugada de Cangele. Se mete en el área. Cangele. Penal. Ah, no. Me pareció penal. Se tiró contra Junque en el uno contra uno. Es bravísimo Franco. Volvió a aprovechar el hueco. Ahí está. A ver. Enfoca. Saca la primer marca. Saca la segunda. Ahí lo salen a marcar. Juega la pelota. El marcador central de Estudiantes de la Plata. Y Cangele aprovecha ese movimiento. Con todo Insuba. Gana Insuba. La tira Insuba. Escapa el zurdo. Pide muy buen pase ahora para Cangele. Ahora Blandi tiene el tercero. Blandi. Junque. Está contra abierta. Ahí el arquero es el que coloca el cuerpo. Se recupera a Rulli. Así es. El primer cambio en boca entonces es la salida del 7. Franco Cangele para que entre. Atención. Con el número 13 en la camiseta. Francisco Di Franco de San Miguel, Buenos Aires. 18 años. 1 metro 72. Ha participado bien Cangele. Entre esos cuatro maniobras. Cuando le dan posibilidades para su pique. Para despegar su... ... ...